Hola, estamos aquí en el modo asesino este de luna sangrienta y vamos rápido Asesinar gente con Lee Sin Vale, vamos a ver Tengo que ir allí, allí, allí Madre mía El escudo, maldito Soy Lee Sin, soy Lee Sin Bueno, está bien Buena compañeros, vámonos Va guay Vale, en este modo pues ya sabemos Ir a quitar guardianes, matar, asesinar Y quitar estos guardianes, es lo que hay que hacer Nosotros vamos con el equipo, siempre Always, equipo A ver, ¿dónde está la gente? ¿dónde está la gente? Uh, patada Tío No Vale, vamos a por la patada, ahí estamos A por esto, eh, hay que ir Va un poco lagueado Venga Madre mía Te lo mando Ayúdame Bueno, está bien Le hemos intentado liar Pero no Vale Vamos a ir full daño Full letalidad, ¿no? Ahí en plan Machacar gente Vámonos Está divertido Yo me quiero pegar de hostias El resultado me da un poco igual Vamos igual, en verdad 44, 44 Aquí hay que pagarse de hostias Es lo divertido, ¿no? Vamos Lee Sin Voy para allá Me da a mí que... No, no voy para allá Vale Tiene Zed En la cara Eco Eco, eco A la cara ¿Dónde está el Zed? De igual, vamos a matar bichos de estos Estas son las cargas Creo que tenemos para el modo asesino Oh Mira, mira Está en modo asesino El fit, ¿lo habéis visto? Vale, vamos aquí Se la puedo enviar Pero bien Buena Vamos a aparecer Mierda, fallé Toma, pues saco Me iba a matar Así que le tuve que pegar la patada Voy a ir a base a comprar Voy a ir a base a comprar Estas cosillas Sí, para hacer más daño, ¿no? Nosotros queremos hacer letalidad Hacer mucho daño Vale, nos tendríamos que hacer esto Hay que hacerse eso Pero la gente va a matar Está invisible, ¿vale? No sé dónde está exactamente Puedo utilizar mi E, pero va De igual Se ha pirado Por matar bichos de estos Se ha podido pirar Con el modo asesino ese Raro Tenemos que ir a por el heraldo Venga, hasta luego No, no, no Esto, esto, esto Vente Si viene el Zed Lo matamos No quieren hacerlo Pues nada Voy a poner esto Aunque sea Me viene a mí, tío Hay que hacerse esto, ¿vale? O sea, lo que hay que hacerse Es el heraldo Que te da muchos puntos Pero la gente va a su bola Y no lo hace nunca Salvo que te toque un buen equipo Lo podía haber evitado Si hubiera tirado a Flash aquí A lo mejor No me hubiera matado Pero bueno Yo le doy a todos los botones Venga, letalidad Y otro espadón Yo qué sé Aquí queremos daño, ¿no? ¿Sabes? Queremos pegar una patada Y deletear Vale, vamos a por Yasuo, Tanon Este tipo de gente Esto, esto, esto Haceros esto Podemos hacerlo Pero esta gente va a su bola Y no quiere hacerlo Así que Y... Maldita Como va a pasar en toda la boca Chavala Esto, esto Esto Haceroslo Madre mía Están más tontos esta gente Y no quieren hacerlo Pues nada No quieren hacer el heraldo Pero bueno Ganaríamos con el heraldo No, vale No, pero bueno No pasa nada No Me harían la patada Mortífera Un doble Madre mía Soy asesino Dios El asesino Ha vuelto Soy el que más kills lleva De la partida De la partida Robándolas todas Mierda No me ha dado tiempo a tirar La E Pum Vale Yuhu Me ha volado No se muere El Yasuo Vale Críticos Críticos Quiero pegar críticos Y quiero hacer heridas Venga Este modo A mi me encanta este modo Es divertido Somos el más asesino Junto con Katarina Y vamos ganando la partida La cosa es que la gente No se hace esto Que es lo que hay que hacer Sabes Nos estamos pegando de hostias Que bueno También mola Vamos a por Yasuo O Zed Uff A ciegas Lo he hecho Toma para ti Madre mía Le he hecho la de Wichok Y le he matado Vamos a curarnos Me curo un poquito Me lo voy a hacer yo A ver si puedo Esta gente está matando Todo el rato No puedo hacérmelo solo Ni de coña Madre mía He fallado la patada Si me lo puedo hacer Pero si no vienen ¿Sabes? Es que esto nos da 30 puntos ¿Vale? Si me lo hago Espérate que a lo mejor Vienen y me lo quitan Hasta luego Pero me lo hice Me lo he hecho Y ya ganamos la partida Son 350 puntos Ahora Antes eran 300 Eso lo han cambiado Pero me lo he hecho Gigi Venga me voy a comprar esto Penetración de armaduras Esto A meter hostias Vale Pues nada Ya tenemos la partida ganada Con el heraldo ese Si me hago este ya Ganamos Directamente Pero a la gente le gusta Pegarse Me deletea el Tanon Quería darle a C Pero no le di con la Q Y luego pues El Tanon pues ya se me tiró Lo mata Kata yo creo Está en modo asesino Mira 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 Eres como un rengar En asesino Le estaba vinando Vale Vamos con esto Otro espada Venga Para la saca Madre mía 373 de AD ¿Sabes? Flipa No toques mis guardianes No toques Va a morir Igualmente Acero lo Y ganamos Ganamos si hacemos esto Lo smiteo Buena GG Partida guay con Con esto Ala esto lo han puesto nuevo Que salen aquí Así como Somos los super asesinos Y el Y sin aquí empujando LOL Que fuerte ¿no? Le han cambiado Mola un montón Y nada Hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y hasta otra